Hola que tal amigos, alumnos del canal de Más Infantic Español Bienvenidos a una nueva clase, un nuevo video Seguimos con otra herramienta del correo de Gmail Como agregar pestañas para tener organizados los correos que se te envían O los correos recibidos Por ejemplo de redes sociales, de promocionales, de importantes, del trabajo Tú lo puedes organizar en pestañas para que lo tengas bien organizado Y sepas la importancia a los que más lo requieren Comenzamos Por ejemplo aquí yo tengo la principal y tengo una de redes sociales Donde aparecen de YouTube, de todas las redes sociales que tengo activadas Donde llegan esas notificaciones Vamos a agregarle más pestañas Vas a tener que ir acá a donde está el icono o la llavecita de configuración Vas a configurar recibidos Es la segunda opción que aparece ahí Y se seleccionan las pestañas que quieres habilitar Son pestañas que vas a habilitar como las que yo tengo aquí En este caso tengo principal, social, que son redes sociales Y también tengo, puedes agregarle promociones O notificaciones, por ejemplo de YouTube Vamos a agregarle esas dos En este caso pestañas Y le damos ahora en guardar Le damos clic Cargo un ratito Y ya aparecen las pestañas que yo habilité Social De promociones, de las tiendas donde te registras Donde registras tu correo para productos en oferta, etcétera Notificaciones de correo electrónico También Perdón, de redes sociales, de banco, etcétera Y bueno, lo que viene siendo la principal La página principal Que es la que tú nuevamente siempre tienes Para quitarlo Hace exactamente lo mismo Vas a ir a recibidos También es bueno tener tantas pestañas Y porque luego también se pone muy saturado Entonces tú ya le puedes dar también en configurar recibidos Y ya quitas algunas pestañas que no te sirven No puedes dejar nomás la principal O las notificaciones Y le vas a dar en guardar Para que eso quede reflejado ese cambio Carga un poco Y aquí aparecen ya nomás principales notificaciones Como tú lo quieras Pero ya les ha servido Esta fue otra herramienta del correo electrónico de Gmail Pero ya les ha servido Lo encontramos en próximos videos Que estén de lo mejor Ánimo Y hasta el próximo video